Pocas historias pueden dar más nostalgia y cierta pena, sobre todo si se trata de un niño. Joselito era uno de los niños prodigio de la industria musical y cinematográfica. Nacido en Beas de Segura, se convirtió de un día para otro en una de las grandes estrellas del momento y es que en efecto tenía todo para triunfar. Una hermosa voz y un talento innato en la actuación. Aquel niño fue la gallina de los huevos de oro que había que explotar al máximo hasta que un día su carrera se vio envuelta en un sinfín de polémicas. Si quieres conocer más de la vida del recordado cantante, ponte cómodo o cómoda porque hoy te presentamos Joselito o el robo de su infancia a cambio de su voz. José Jiménez Fernández nació el 11 de febrero de 1943, a pesar de que tiempo después se haya modificado el año de nacimiento. Es un niño proveniente del seno de una familia humilde del campo, desde los cuatro años de edad asombraba a sus vecinos con su tan hermosa voz. Se iba a las tabernas del pueblo para entonar sus coplillas y con eso se ganaba unas cuantas perras. No obstante, tanto él como sus seis hermanos se llegaban a alimentar en ocasiones con mondas de patatas y cáscara. Para evitar la ambruna, viajó con su hermano mayor en bicicleta hasta Utiel, Valencia, donde la radio local comenzó a emitir sus canciones. Allí conoció al director Antonio del Amo y al productor Cesario González, quienes le ofrecieron el papel protagónico de su primera película, El pequeño ruiseñor, en 1956, con la que ganó 2.5 millones de pesetas. Tras ese espectacular debut, le consiguieron éxitos como El ruiseñor de las cumbres en 1958, Saeta del ruiseñor en 1959 o El pequeño coronel en el mismo año. Él mismo dijo, Yo fui el primer artista español internacional, mucho antes que Julio Iglesias. Toda España descubrió en aquel entonces un niño de tan solo 13 años de edad, que entonaba canciones folclóricas con sus sorprendentes agudos. Esta fama llegó a todos los rincones del mundo. Sus productores se habían encargado de buscarle algunos profesores para recibir la educación básica. Algo bastante curioso es que la frase más célebre de la película, El pequeño ruiseñor, dice, Lo que no se hace es vivir a costa de un chiquillo. Frase que terminaría definiendo la vida de Joselito. El éxito de este niño fue asombroso. Joselito tuvo varias giras internacionales. Fue a Europa, Asia y también cantó en Latinoamérica, especialmente en México, y cantó para el presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, quien le regaló un rifle tiempo después. Incluso llegó a cantar para más de 55 millones de personas durante la actuación del show de Ed Sullivan en la CBS. Mientras que otros niños jugaban y se divertían como cualquier otro, él solo podía trabajar. No podía jugar, le impedían ver a sus padres, dejó la escuela, por lo que siempre estuvo rodeado de hombres mayores que él. Su padrino, Luis Marino, lo llevó a los mejores locales de París y a la televisión en color de Francia, mientras que su madrina, Estrellita Castro, le enseñaba por bulerías. Lejos de creerse su propio estatus, asimiló la fama como cualquier otra cualidad. No obstante, hubo algo que consiguió acabar con la carrera de Joselito y eso fue el paso del tiempo y la edad, como hemos mencionado. Su fecha de nacimiento fue cambiada para hacerlo ver más pequeño de lo que realmente era. Pero mientras iban pasando los años, ya no podía disimular que no era un niño. Su encanto en la pantalla se fue desvaneciendo y sus películas, como consecuencia, acabaron por perder el interés del público. Blanca la Casa dice Con ese sobrenombre, o sea, el pequeño ruiseñor, es imposible permitirse el lujo de pasar a la edad adulta y dejar atrás una rutilante niñez. Luego, en el año 1965, apareció en el filme Loca Juventud. En aquel entonces, ya era un adolescente y producto de su desarrollo, había perdido la voz que tanto lo caracterizaba. Para el año 1968, ya prácticamente nadie se acordaba de él. Su voz no interesaba al público que durante tantos años lo siguió. La popularidad del ídolo se iba extinguiendo poco a poco hasta que su última película, Prisionero en la ciudad, estrenada en 1969, fue un rotundo fracaso. Ey, antes de continuar, asegúrate de quedarte hasta el final del video para enterarte de todo lo que ha sucedido alrededor de este recordado cantante. Sus intentos discográficos como Joselito adulto no convencieron al público. Simplemente, ya nadie lo veía como aquel dulce niño con voz de ángel, sino un joven que perdió todo aquel encanto que lo caracterizó alguna vez, sumándole el hecho de que su mánager lo había estafado durante gran parte de su carrera. De manera que, con los pocos recursos que le quedaban, decidió cambiar por completo su vida. Me dejó con lo justo para vivir, así que me marché a Angola. Como me gusta casar, allí encontré mi sitio, pero nunca fui mercenario, como se ha dicho. Le escribió cartas de amor a Pepa Flores, mejor conocida como Marisol, quien casi no le prestó atención, al igual que María Major, pero finalmente se casó en secreto con María Asunción Laurent, la hija del compositor Benito Laurent. En 1966, su relación duró 12 años y tuvieron dos hijos. Y después, para 1986, se casó con Marifé, su antiguo amor, y quien fue maestra de la escuela en Utiel. También, su regreso a España no fue como lo esperábamos. El 29 de agosto de 1991, Joselito fue descubierto por la policía con 85 gramos de heroína. Esto lo llevó a estar en prisión por 5 años por dos delitos de drogas. Varios medios de comunicación fueron implacables con él, llamándolo el ruiseñor enjaulado. Según él mismo, la cárcel, a pesar de lo difícil que fue, evitó que se quitara la vida y con esfuerzo logró hasta salir del oscuro mundo de las adicciones. La cárcel es lo mejor que me ha pasado, pues allí curé mi adicción a la heroína. Estuve unos años pensando día a día en suicidarme. ¿Durante 25 años nadie se acordó ya de mí? Que se sepa que tuve una infancia feliz, que nunca tuve amigos de mi edad, que solo me dedicaba a mis películas y actuaciones, y que podría ser millonario, pero me engañaron. Mi representante solo me dejó al final el chalé de Utiel y un piso en Madrid. Si estás disfrutando de este video, por favor, dale al botón de me gusta, comenta y suscríbete al canal. Y además, no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas los siguientes videos, que si yo fuera tú, lo haría sin dudar. Ahora sí, continuamos con el video. Por desgracia, Hollywood y toda la industria del entretenimiento, en general han sido una fábrica generadora de niños talentosos que acaban enganchados al alcohol u otras sustancias cuando llegan a la adultez. El psicólogo Ramón Soler explica en su artículo sobre el síndrome del juguete roto, el cual explica perfectamente lo que sucede en la cabeza de ese tipo de estrellas. No pudieron disfrutar de ser niños porque tenían responsabilidades de adultos cuando no estaban física, ni emocional, ni psicológicamente preparados para ellas. Con el paso del tiempo, cuando estas personas se quedan sin trabajo y sin halagos, se apodera de ellas una continua sensación de vacío y de abandono. Ya son mayores y ya nadie se acuerda de ellas. Entonces, para tratar de cubrir su vacío existencial, acaban cayendo muy fácilmente en todo tipo de adicciones. Lo mismo que le sucedió a Joselito le ha pasado a varios artistas como Lindsay Lohan y Macaulay Culkin. Una vez salió de la cárcel, la vida de Joselito ha cambiado para bien, podría decirse. En los últimos años, ha participado en varios programas de televisión, como en el 2008 cuando concursó en el reality de Telecinco llamado Supervivientes. También se lo ha visto en un par de películas como Spanish Movie y Torrente 4. Esto hizo que muchos jóvenes se interesaran por él y no los mayores que era lo que él esperaba. Me saludan y me piden fotos porque conocen al Joselito de ahora, no al niño. Para él, este es uno de los mejores homenajes que pueden hacerle, al igual que la estatua de bronce que se colocó en el balcón de Adarbe, el ayuntamiento de Priego de Córdoba, ubicado en la localidad andaluza. Para celebrar los 50 años de Saeta del Ruiseñor, a esto le dice, es genial que te hagan una estatua en vida. Si te le erigen cuando has muerto, es una cabronada. Jamás hubo otro niño cantor como Joselito. En Francia, por ejemplo, aún le reclaman para participar en conferencias y galas en donde sigue demostrando que su voz sigue siendo un tesoro. Hoy en día, disfruta de su vida tranquila, recordando su infancia como una etapa feliz, pese a que reconoce que fue objeto de codicia de quienes se hicieron ricos a su costa. Sin embargo, sigue esperando que aparezca un nuevo artista con un timbre como el suyo. Creo que no ha salido en todo este tiempo una voz blanca como la mía. Me gustaría escucharla antes de morirme. Disfruta de su vida y sí, por supuesto, de su hermosa familia. Asimismo, también se ocupa de asesorar en un proyecto sobre su vida, una serie o película, similar al cómic, Las aventuras de Joselito, escrito por José Pablo García, en donde se relata su carrera desde sus orígenes humildes, pasando por su época dorada hasta su adolescencia. Ahora te pregunto, ¿qué opinas de esta interesante historia? ¿Eres fan de Joselito? En los comentarios puedes dejar tus opiniones al respecto y si disfrutaste del video, asegúrate de ver los siguientes que tenemos preparados para ti. Un saludo de parte del equipo de Serrumorea.